Ya tenemos listo todo el mundo en España, ya están los que son, ya con los que están nos vamos a quedar, ya se completó la expulsión de los pueblos moros y de todo su conocimiento y de su sabiduría y el legado que dejaron por debajo, ya se completó la expulsión de los judíos cefarditas con su dolor y su tragedia y el legado que dejaron tras de sí, ya llegaron los gitanos y los gitanos llegaron para quedarse y para contribuir de una manera gigantesca a la herencia de la formación de la cultura española, ya está todo el mundo, entonces ya estamos listos, ya se unificó el país, ya existe un estado nacional, ya hay un reino, ya tratando de salvarse de los portugueses, porque era hija de princesa portuguesa Isabel, necesitaba un hombre de sangre real que no tuviera ningún parentesco con los portugueses, para que ella pudiera garantizar la autonomía de Castilla, Castilla es gigantesca, si Isabel no hubiera garantizado la autonomía de Castilla, se la traga Portugal y hubiera sido un enorme reino de Portugal, en lugar de haber sido el reino de Castilla, porque ella era hija de una princesa portuguesa y su hermana Juana, la Beltraneja también era hija de una princesa portuguesa, de dos princesas distintas y eso le daba a Portugal derecho sobre el trono de Castilla, entonces ella logra eso con un matrimonio con un tipo que está en las mismas, que necesita una alianza de sangre real que lo proteja de Francia y que le permita someterle a Cataluña, y ese tipo es Fernando, Fernando de Aragón, entonces Fernando se casa con Isabel y esa alianza les cae como anillo al dedo a los dos, porque los dos garantizan la autonomía de sus respectivos reinos y logran salvar a Aragón de Francia y a Castilla de Portugal, entonces una vez que hacen eso, esto es una biarquía, una monarquía de dos cabezas, lo que significa que ninguno de los dos es vasallo del otro, Isabel no tiene vasallaje con Aragón y Fernando no tiene vasallaje con Castilla, Isabel es autónoma en Castilla y Fernando en Aragón, pero los dos conforman el reino en torno al proyecto católico, el proyecto católico supone la exclusión de todo aquel que no esté metido dentro de lo que va a ser una España esencialmente católica, y es aquí donde arranca la historia de ellos, desde donde ellos la cuentan, digamos en términos generales la cuentan desde acá, entonces se unifican, se vuelven un estado nacional, desarrollan un proyecto histórico y un proyecto religioso, con todo el poder cohesionante que tiene la religión, Fernando va a desarrollar, va a ocupar todo ese montón de órdenes militares que andaban por ahí dispersas, y que habían empezado todos los tiempos de las campañas con los moros, las va a ocupar en un ejército que vaya a soportar el proyecto católico, y los hace expulsar a todos los moros, y España llevaba tanto tiempo en guerra en ese momento, que hay toda una formación militar, hay toda una disposición militar, que es la que Fernando va a utilizar para crear un gran ejército, Isabel ratifica la autonomía, los dos van a tener una hija, que se llama Juana, a la que apodan Juana la Loca, porque le dio en esa época una especie como de melancolía, como de depresión, que hoy por hoy le dan hasta entre prosaquisiquiatra, pero en aquella época esto era muy grave, entonces la declaran loca, y ella tiene una cantidad de problemas por eso, pero ella no estaba tan loca en términos políticos, y ella se enamora de un tipo austriaco con el que la casan, que se llama Felipe, que lo conocen como Felipe el Hermoso, ese tipo es del trono de los Augsburgo, y se casa con Juana la Loca, y Juana la Loca y Felipe el Hermoso, ella se enamora de Felipe el Hermoso, hasta la locura, hasta el delirio total, ella muere por ese man, pero eso también la va a llevar a su perdición, y cuando ya ve que el otro amenaza el trono de España, dice bueno ya tampoco, pero es toda una historia de amor y dolor, porque esta mujer la van apartando, y todos los varones que están antes de ella, mueren, entonces a ella le toca el trono, en circunstancias muy parecidas a las que le tocó a Isabel, su madre a la que le tocó el trono, porque también todos los varones que estaban alrededor, Alfonso murió, la otra era Beltraneja también, entonces esa sombra de legitimidad, estuvo siempre interpuesta en el camino de Juana al trono, así que le tocó a Isabel, bueno por una circunstancia igualmente tortuosa, le tocó a Juana, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, consumen un matrimonio, que emparenta la casa española de los reyes católicos, con la casa de los Augsburgo, España era la marca del sacro imperio romano germánico en la Cataluña, y Austria era la marca del sacro imperio romano germánico, frente a lo que en ese momento empezaba a ser la avanzada turca, que ya después sería una avanzada muy grande, o sea la marca es el punto donde terminaba el sacro imperio romano germánico, al unirse Juana la Loca y Felipe el Hermoso, todo el mundo de la marca, todo el sacro imperio romano germánico va a quedar montado en un solo combo, entonces los españoles que ahora ya lo son, los vamos a llamar así, desde este momento ya son españoles, ya pues de Castilla, ya son españoles con la fusión de Castilla y Aragón, ahora los españoles se han topado con un imperio europeo, topado que llaman, porque significa que se lo encontraron con el matrimonio de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, la alianza dinástica, les da todo el poderío de los Augsburgo, y los emporenta con un trono impresionante, y eso les da el poderío en Europa, casi inmediatamente después de haberse unificado como reinos, se vuelven imperio, el lapso de tiempo es muy pequeño, y de buenas a primeras, terminan con un imperio que en un principio ganan sin comerlo ni beberlo, y después sostendrán a punta de tercios, al principio es un chilipazo, porque esta alianza los pone en la jugada, y ese imperio tiene dos características, tiene dos paticas, una parte que es el matrimonio entre estos dos, que une las dos casas, y la otra parte, es el hecho de que, un tipo andaba con un cuento sobre una ruta de navegación, que no se lo comía nadie, que tuviera cinco de conocimiento de navegación, los portugueses ya le habían dado la vuelta al África, y ya conocían que la tierra era muy grande, todavía no tenían los límites, pero ya sabían que era muy grande, los genoveses también habían hecho incursiones, y sabían más o menos, que podían ser las dimensiones de la tierra, pero en Castilla, la navegación no se había desarrollado, hasta ahora estaba haciendo sus primeros pinigrafos, Castilla no tenía la dimensión del tamaño de la tierra, que Portugal si tenía, entonces el cuento, que no se le podía echar a los portugueses, que no se le podía echar a los genoveses, que no se le podía echar a los venecianos, que no se le podía echar a ninguna de las, de los pueblos navegantes, porque ellos tenían un conocimiento de la navegación, que hacía que fuera muy complicado, que les pudieran meter gato por liebre, si se lo echan a Isabel, Isabel no tiene una idea de navegación muy clara, bien puede pensar, el cuento es que la tierra era mucho más chiquita, y que la ruta por ahí salía a Sipango, al oriente, a Japón, buscando las especias, y buscando el oro, entonces los cálculos no daban, no daba porque todo el mundo sabía, que la tierra era mucho más grande, de lo que estaba diciendo este señor, que como ya sabemos se llama Cristóbal Colón, entonces todo el mundo sabe, que eso era más grande, pero el tipo dice, que ahí por esa ruta, se acorta el espacio, y usted va a llegar a Japón, y a Katay, y a Sipango, como llamaban en esa época, y le se hace el cuento, entonces, ella, que no tiene los conocimientos de navegación suficientes, muchas cosas en la historia, han surgido a partir de un error histórico en ese momento, ella no tiene, ellos, los cálculos están mal hechos, y lo que pasa es que, se van a topar con un continente, ¿sí? Pero eso no se lo esperaba nadie, la tierra si era mucho más grande, los cálculos ya estaban mal, ahí no se acababa la tierra, lo que pasa es que ahí, había otra porción de tierra, que nadie había visto, ni soñado, y que ese si es un cuento, mejor dicho, para que lo echen a uno, como le van a decir, que es que en la mitad del mar, donde nadie ha visto, hay un continente, y el tipo por supuesto, no lo va a saber, él nunca lo va a saber, él va a saber, que esa tierra, a donde él llegó, son los límites, de lo que él había dicho, y que él cumplió con sus palabras, y que sus cálculos estaban bien, y que el tipo llegó a Sipango, y que el tipo llegó a la India, pero él no va a saber, las dimensiones de lo que descubrió, eso lo va a entender, es Américo después, el asunto es, que este, digamos, esta aventura, de Colón, le da, la reina le va a dar, el aval económico, va a financiar la empresa, al financiar la empresa, ella lo puede hacer, porque es autónoma, al financiar la empresa, por dos actos, casi fortuitos, España, se ve montada, en un imperio colosal, O reina le, en un imperio colosal, o reina le, o reina, que el le Здесь, De esta manera se van a encontrar con un imperio imparicional, del otro mundo como dicen en términos literales, porque van a terminar gobernando sobre el planeta entero. El siglo XVI recibe a España como la dueña, el siglo XVI y XVII le pertenecerán a España, y España va a montar un imperio de padre y señor nuestro, literalmente hablando. No lo forjan con el trabajo y el sudor, se lo topan, se lo encuentran por azar, pero lo van a mantener, y lo van a mantener durante mucho tiempo, porque este imperio arranca en el siglo XVI y termina en el siglo XIX. Son tres siglos de hegemonía en que España fue importantísima en todo sentido. Entonces, Juana la Loca y Felipe el Hermoso tienen un hijo, que es Carlos V. Ese Carlos, aquí vienen todos esos famosos confusos, esas famosas confusiones académicas, porque es que este tipo, como tiene dos coronas, porque es la fusión de los ausfurgo con el trono español, entonces se llama de una manera en un lado y se llama de otra manera en el otro. Entonces, en España se llama Carlos I, porque no hemos visto Carlos antes, o sí, ninguno, se llama Carlos I. Y en Alemania, en los principados alemanes, se llama Carlos V, porque allá se ha habido antes Carlos, y este es el V. Entonces, es el mismo man que se llama de dos maneras, porque tiene dos coronas, una española y una austriaca, eso es así. Entonces, este tipo, pues entre Juana la Loca y Felipe el Hermoso, ¿eso quién le paraba olas a este man? Nadie. Margarita de Austria, hay un personaje que es una tía que él tiene, una tía austriaca, una tía que tuvo tres matrimonios, enterró tres maridos, una mujer legendaria, con un temple de acero y con un sentido de universalidad poderoso. Esa mujer va a acoger a Carlos V desde chiquito en vista de que Juana la Loca está en todo su delirio mental, y entre el delirio mental y los prejuicios de la época, esta mujer está condenada. No se sabe hasta dónde estaba su locura y hasta dónde su lucidez política, pero estaba invalidada en su tiempo para ser reconocida como tal. Y Felipe el Hermoso, metido al lindo, entonces él metido a divino, tampoco le paraba olas a nada de lo que le tenía que parar, y menos, por supuesto, a Carlos V. Entonces, esta mujer cría a Carlos, lo coge desde chiquitico y lo educa, y lo va a educar como un hombre de la talla del imperio que el tipo va a tener. Y el hombre da la talla, da la talla de lo que toca, y da la talla de lo que es. Cosa que rarísima vez pasa. Cuando hay un imperio de esto, generalmente lo termina cogiendo el que menos sabe qué hacer con él, pero Carlos V sí era un tipo que sabía qué hacer con ese imperio. El imperio que Carlos V va a tener es una cosa muy particular. Al tipo básicamente lo crían en Bruselas. Casi toda su vida transcurre en Bruselas, y el tipo lo crían en flamenco, además, en la parte de la cultura flamenca de los Países Bajos de Bélgica. Bélgica tiene dos poblaciones, los flamencos y los balones. A él lo van a criar entre el mundo flamenco. Él es un hombre de los Países Bajos. Él no habla español y tampoco habla alemán. Entonces, el tipo gobierna un mundo cuyos idiomas no habla. Un universo cuyos lugares no ha alcanzado a visitar. Es un tipo totalmente ajeno a todo aquello que le toca, pero comprende la grandeza del imperio que manda. Así, digamos, de paradójico es la cosa. El hombre comprende dónde está montado y qué es lo que le corresponde, pero no domina los idiomas de la gente a la que gobierna. Entonces, en Europa, este tipo que junta las dos coronas, porque todos los parentescos entre las noblezas europeas, hace que muchas veces haya personas que son herederas de dos o tres o cuatro coronas. Como alguna vez habíamos hablado de María Estuardo, que era heredera de la coronía de Escocia, de la corona de Francia y de la corona de Inglaterra. Entonces, de una vez la decapitaron para que no heredaran ninguna. Pero, este tipo hereda todas las coronas. Entonces, este tipo es el que va a lograr la unidad de todo el imperio durante su tiempo de vida. Y lo va a lograr con una universalidad, porque es un hombre perfectamente cosmopolita. Tiene el problema de que no hablan los idiomas de los pueblos, pero entiende los pueblos, digamos, la dimensión. En este momento, España, ligada a Austria, posee la España, o sea, Castilla y Aragón, y todo lo que le quitaron a los moros, y todo lo que le quitaron a los demás, o sea, ya el territorio. Poseen toda la Europa Central, el Austria, poseen los principados alemanes, que es la razón por la cual él se llama Carlos V, poseen los Países Bajos, poseen la Sicilia, poseen reinos de Italia, en este momento son posesiones de los Habsburgo, hay una parte del norte de Italia que es posesión de los Habsburgo, que por lo tanto le toca a los españoles, y poseen Asís, una parte importante de la Italia, y en Asís, es cuando llega, cuando los reyes españoles van a conocer, a través de toda esta fusión de coronas, la tradición del pesebre, que en esa época tenían los italianos en Asís, desde cuando Francisco de Asís había llegado de las Cruzadas, ahí es que lo van a conocer, y es a través de todas estas fusiones, que el conocimiento del pesebre va a llegar a los españoles, y más adelante, a través de ellos, que llega al Nuevo Mundo, ahí empiezan a tenerse unas partes importantes, las guerras, los españoles lo que van a hacer, es como lo que tienen es hombres, y un ejército tenaz, entonces van a crear, los ejércitos están compuestos por seis mil hombres, esos seis mil hombres se dividen en grupos de tres, cada uno de esos grupos tiene dos mil hombres, eso es la estructura de lo que se conocería con el nombre de los tercios españoles, entonces los tercios españoles son esta organización militar, que es sumamente eficaz, porque ellos tienen unas lanzas larguísimas, que son con las que están protegiendo las espadas, ellos combinan la infantería, y combinan, y la caballería, y combinan una cantidad de formas, las lanzas son para proteger a los que vienen detrás con los arcabuses, y a los que vienen detrás con las espadas, las espadas protegen las lanzas, y luego los mosquetes disparan, y así, con la proporción de los mosquetes, de las espadas y de las lanzas, y con la proporción de los dos mil hombres de cada seis mil, desarrollan una maquinaria de guerra sumamente eficaz, y con esa maquinaria de guerra tan sumamente eficaz que ellos desarrollan, van a mantener el imperio, y lo van a ir acrecentando, y lo van a ir acrecentando, entonces mientras en Europa se está dando toda la expansión de los tercios por el continente europeo, mientras tanto se van completando las rutas de los descubrimientos, y simultáneamente va pasando, lo que pasa es que aquí, en este momento, la jugada está en Europa, Europa es el mundo, el eurocentrismo empieza a crearse en esa época, el eurocentrismo es una visión según la cual, el corazón del mundo son los europeos, y lo demás son territorios a conquistar por ellos, que fue una visión que durante mucho tiempo se tuvo a nivel geográfico, y que todavía se tiene a nivel filosófico, entonces eso se empieza a crear en esta época, entonces los tercios españoles se van a todas partes, y van a tener unas peleas en los Países Bajos terribles, 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 porque la guerra ahí va a ser gigantesca, y eso hace que en los Países Bajos los españoles tengan una recordación ingrata, por las peleas, las guerras tan fuertes que tuvieron con los pueblos de Flandes, y con todos los pueblos de lo que hoy es Bélgica, tanto que en las tradiciones de Holanda, se dice que cuando los niños no se portaban bien en Navidad, venía Pedro el Español y se les llevaba los regalos, que al lado de Santa Claus estaba Pedro el Español, todas estas leyendas vienen de toda la época, en que se fusionan las coronas y se va incrementando el imperio, entonces se va incrementando el imperio, y hay un momento en que cuando se descubre la América, y ya digamos, ya se termine de descubrir la América, que va avanzando y avanzando y avanzando, y se llegue hasta Filipinas, en cualquier parte del mundo hay una posesión española, está toda Europa, está el imperio continente al americano, que ya está apareciendo, y está el imperio, las islas en el Pacífico, entonces, como en cualquier parte, digamos, todo el globo terráqueo tenía posesiones españolas en un momento dado, entonces, en alguna parte del imperio, siempre era de día, porque era todo el globo el que estaba metido en este imperio, por eso se decía, que en el imperio de Carlos V, nunca se ocultaba el sol, porque en alguna parte del imperio, siempre era de día, su imperio llegó a tener, este tamaño tan grande, y el hombre gobernó todos esos reinos, y eran unas épocas turbulentas, porque donde está la marca con Austria, era el avance de los turcos otomanos, entonces, las guerras entre los austriacos y los otomanos, están en este momento, en su plena vigencia, porque están definiendo los límites, de los dos imperios, en los Balcanes, por un lado, por otro lado, están empezando, la gran aventura de ultramar, entonces, todo esto se va conformando, en el gran imperio, que en un momento dado, llegó a ser el imperio español, y los únicos que están excluidos de ahí, son los franceses, los franceses están perfectamente rodeados, porque usted mira el mapa de Francia, pues limita todo con España, y lo otro limita con los Países Bajos, y los Países Bajos, están en ese momento, bajo la dominación, de los españoles, por la vía de los Habsburgo, y por el otro lado, está Inglaterra, que en un momento dado, estaba Enrique VIII, casado con Catalina de Aragón, y Catalina, es la hermana mayor de Juana, entonces, ahí, la corona de España, tenía paticas en Inglaterra, a través de Catalina de Aragón, mandaba, en ese momento, en Europa, en España, entonces, si usted junta todo, solamente Francia, queda perfectamente circundada, por todo el poderío, y la expansión, del imperio español, Francia, lo que pasa es que es muy grande, siempre ha tenido un tamaño, de población muy grande, comparativamente con Europa, y eso le ha permitido defenderse, de épocas, en las que ha estado realmente cercada, tan cercada estuvo, que se alió, con los mismísimos turcos, musulmanes, porque siendo ella, un reino cristiano, estaba rodeada, por un imperio gigantesco, que la rodeaba, por todas partes, Francia, queda totalmente rodeada, en este momento, de lo que va a ser, la expansión, del poderío español, en el momento, en que Catalina de Aragón, todavía, está casada, con Enrique VIII, antes del divorcio, que va a determinar, el fin del poderío, de la corona española, en Inglaterra, y que Inglaterra, se vuelva protestante, por la vía, de la ruptura, que Enrique VIII, va a hacer, con el Papa, para casarse con Ana Bolena, y todo ese rollo, pero entonces, en ese momento, hay un momentico, en que España, lo tiene todo, 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 y hay un momento, en que está, Carlos V, de España, pues Carlos I, de España, V de Alemania, está Enrique VIII, en Inglaterra, y Francisco I, en Francia, y los tres, son unos duros, hay un momento, en que están, los tremendos, disputándose, la geopolítica, del momento, y España, se hace, totalmente, hegemónica, España, siempre, va a tener a Francia, atravesada, pero siempre, va a ser hegemónica, y va a desarrollar, todo este imperio, y la parte más importante, de este imperio, por ahora, es la parte europea, en este momento, eso es lo que, lo que juega, en favor de España, y es lo que le da, el soporte, como imperio, más adelante, el nuevo mundo, va a adquirir, cada vez, mayor importancia, pero ahorita, en esta primera parte, lo más importante, es la hegemonía, que ellos tienen, en Europa, y es el avance, de los tercios, y el avance, de los tercios, le da oficio, a todo el mundo, porque se acuerda, que allá no era, que hicieran mucho, después de la expulsión, de los moros, y de los judíos, que era la gente, que sí trabajaba, los que quedan, son caballeros andantes, entonces, usted, en qué va a ocupar, ese montón de caballeros andantes, que tenía por allá, buscando doncellas, y deseando llegar, a una fonda, para poder contar, sus hazañas, pues los vuelve, de los tercios españoles, y los manda, por el mundo entero, y por eso, después vamos a ver, cuando estemos, en el siglo de oro, como sus grandes escritores, todos son espadachines, y todos son guerreros, y todos son soldados, y todo el mundo, está movilizado, creando un imperio, y llevando la fe, a yendo los mares, entonces, se va creando, todo este imperio, tan supremamente, grande, ellos van a tener, una época importante, unos dos siglos, y medio, de grandeza, de verdadera hegemonía, y son los policías del mundo, porque son los guardianes, de la fe, y además, a pesar de que los franceses, eran católicos, de ahí venían, muchas de las herejías, del pueblo cátaro, de los dulcinos, muchas herejías, venían de la interpretación, de los pueblos franis, que habían conformado, ese reino de Francia, entonces, ellos, los españoles, se declararon, los guardianes, de la fe, los dueños, de la inquisición, los dueños, del imperio, los dueños, del balón, ellos eran los dueños, de la jugada, en el siglo XV y XVI, y XVII todavía, eran, porque mientras tanto, Europa, se va a meter en las guerras, de la contrarreforma, de la reforma, y eso la va a empantanar, a pesar de que España, es la contrarreforma, pero España no tiene ya, divisiones internas, España ya saldó sus cuentas, ya, se agarró con todo el mundo, por dentro, hasta que se unificó, y durante todo este periodo, va a existir, esa España imperial, esa España unitaria, esa España, que ellos sueñan, en su imaginario, como una sola España, que había logrado, conjurar todos, sus demonios internos, y se había convertido, en un imperio, y en una potencia, entonces, esta época, es curiosa, en la historia, porque, mucho más adelante, muchísimo tiempo, más adelante, Franco, va a glorificar, esta época, con todos los hierros, y le va a dar, pues, toda la pompa, porque el fascismo, en la versión, del fascismo, que tuvieron los españoles, que era la de Franco, tanto como el fascismo, de Mussolini, tanto como el nazismo, de los alemanes, de los nazis, en Alemania, glorificaban, un pasado espléndido, del cual se prendían, para retomar, viejas glorias, y volver, a los ideales, del imaginario, de cuando cada uno, de ellos fue, un imperio, o un gran reino, los italianos, pues eran imperios romanos, los españoles, realmente fueron este imperio, y los alemanes, se imaginaron el resto, porque ellos, en esa época, apenas eran reinos germanos, entonces, dentro de esa corriente, mucho tiempo más adelante, Franco, va a glorificar esto, y luego, después de la muerte de Franco, 20 años, de lo que hace, que Franco murió, han estado bajándole la caña, al imperio, como una manera, de rechazar, todos los valores, que impuso, a la brava, la era de la dictadura, así que, entre la glorificación, que le hacía, Franco al imperio español, y la bajada de caña, que le metieron, después de que murió Franco, no hay todavía, una proporción, de la grandeza, pero lo fueron, independientemente, de que se toparan, con este imperio, de lo azaroso, que fue, el llegar a conformarlo, de que no fue el producto, de un trabajo laborioso, ellos fueron grandes, durante los siglos, 15, 16 y 17, fueron enormes, y este imperio, les va a durar, desde la época, de Carlos V, hasta, hasta 1830, hasta el siglo 19, que es cuando, se les acaba, toda la América Latina, y los últimos, pedacitos, de imperio, se les van a acabar, en 1898, cuando Cuba, Filipinas, y Puerto Rico, se independizan, en la guerra, donde interviene, Estados Unidos, ahí, se acaba el imperio, y ahí es cuando, les da la depresión, más espantosa, cuando se acaba ese imperio, pero durar, duró bastante, tiene una época, en la época, de Napoleón, se les empieza, a desmoronar, porque es cuando, se le va, toda la gente del sur, y cuando empieza, la primera independencia, que después, sería definitiva, pero que ahí, es el primer grito, eso es lo que les dura, el imperio, básicamente, entonces, en ese tiempo, ellos construyen, la gran España, la España imperial, que tiene su eje, en Europa, fundamentalmente, y que está definiendo, el predominio político, con Francia, y con Inglaterra, pero luego, cada vez más, las colonias, van a adquirir importancia, creciente importancia, hasta llegar al punto, en que soporten el imperio, porque más adelante, va a haber un momento, en que necesariamente, se parta, por lo mismo, que se partó, el imperio romano, en el imperio romano de oriente, en el imperio romano de occidente, por lo mismo, que se partieron, todos los grandes imperios, porque no se pueden sostener, mucho tiempo, en ese tamaño, entonces, este es el periodo, que va a durar, en el mundo, de Carlos V, más adelante, vuelven, y se separan, las dos casas imperiales, y ya, eso serán, otras épocas, y cuando se separan, las dos casas imperiales, España se va a dedicar, a su imperio, de ultramar, y ahí es cuando, le va a parar bolas, a las colonias, y va a reglamentar, y a institucionalizar, lo que antes, fue todo un proceso, de conquista, y va a enfocar, todo su imperio, hacia el Atlántico, pero en un principio, era hacia Europa, entonces, el Atlántico, lo van a descubrir, porque como hay una pelea, con los musulmanes, es una guerra enorme, con los, con los turcos, otomanos, las rutas, que antes, se utilizaban, para unir a oriente, con occidente, y llegar hacia las especias, no se puede usar, porque está en plena vigencia, el imperio turco otomano, al que se llama, la sagrada puerta, se no puede atravesar, la sagrada puerta, porque ahí está, el centro de la guerra, de los austriacos, con los turcos, entonces, las vías, no se pueden usar, las vías terrestres, y no se puede usar, el barrio nostrum, porque está en la mitad, de la pelea, no que el imperio otomano, también, cubre el norte de África, entonces, por eso, se van a buscar, otras rutas, porque esas, están bloqueadas, y las especias, se necesitan, se necesitan, para poder comer, para poder conservar, los alimentos, para poderle dar sabor, porque las especias, se producen en el trópico, entonces, se necesita, llegar desesperadamente, a la India, no es que sean tan exóticos, que les de que, porque no pueden comer, sino pimienta de la India, es que no la producía, sino allá, se necesita, además, está el espejismo, del oro, que venía de Sipango, que se, Marco Polo, hablaba, de monedas de oro, en las cuales, acuñaban, el dinero, los japoneses, cuando, y los chinos, cuando él los visitó, entonces, sobre las leyendas, de Marco Polo, están buscando, un país, donde hay oro, y un país, donde hay especias, y a su vez, los portugueses, andaban buscando, la leyenda, del preste Juan, un reino espléndido, perdido, en la, en la, en lo profundo, del África, y es cuando le dan la vuelta, a toda el África, buscando la leyenda, del preste Juan, ambos están buscando, espejismos, y esos espejismos, los están llevando, a buscar otras rutas, entonces, van a buscar, las rutas, de las especias, y cuando van a buscar, las rutas, de las especias, es cuando se dice, que hay otra manera, de llegar, que no es, por toda el África, que era lo que había, ensayado Portugal, que no es, por la India, digamos, por el lado del oriente, porque esa es la zona, hay una parte, donde está, el cuerno del África, la península, arábica, y usted atraviesa eso, y va a llegar a la India, resulta, que esa es la ruta, que justamente, no se puede usar, porque, entre la península, arábica, y lo que, y el imperio turco otomano, es donde está, el corazón, del bloqueo, de las rutas, entonces, por eso, es que usted se ve, arrojado, al Atlántico, los portugueses, con Enrique el Navegante, ya habían empezado, a montar, toda la industria, de la navegación portuguesa, mucho antes, que los españoles, los españoles, la van a desarrollar después, y una idea, de cómo desarrollarla, es la que se le ocurre, a Isabel, dándole el billete, a Colón, dice, pues si, a mí si me interesa, meterme en esa jugada, y si usted quiere hacerlo, pues vaya, hágalo, si, entonces, yo le financio, que usted vaya, y lo haga, y el hombre, lo va a hacer, pero entonces, los cálculos, le dan, que por ese lado, llegaba más cerca, al mismo punto, a Japón, y a la India, y a China, pero, no es que llegue más cerca, es que, entre el punto de partida, en Sevilla, y en España, y lo que va a hacer, en realidad, la India, hay un pedazo de tierra, totalmente grande, que está en la mitad, que es con el que el tipo, se va a encontrar, de carambolas, los cálculos, le daban hasta ahí, o sea, era, tenían razón, los que le dijeron, que eso no le iban a dar plata, para eso, porque era una locura, y que eso no era así, porque los cálculos, si estaban errados, lo que nadie se imaginaba, era que había una fantasía, de ese tamaño, en la mitad de la ruta, y esto, tampoco se lo imaginaba Colón, por eso, le dice indios, a la gente del nuevo mundo, porque el tipo piensa, que llegó a la India, entonces, en el momento, en que la ruta, se desplacen al Atlántico, en ese momento, el Mediterráneo, se vuelve un mar interior, porque ya, no es el punto, por donde se empiezan, a navegar los, las grandes rutas, ya todas las rutas, que estaban en el interior, en ese momento, que eran, todo el mundo europeo, pasan, por esa vía, a ser rutas interiores, la Liga Hanseática, por los mares bálticos, y que fue, toda la historia, del desarrollo vikingo, del mar del norte, y del mar báltico, eso, que se vuelve un mar interior, el Mediterráneo, se vuelve un mar interior, ya devuelve un laguito, pues, a interior, porque existe el Atlántico, la ruta de la seda, pierde toda la vigencia, porque ya existe, la ruta del Atlántico, las caravanas, que venían de Timbuktu, y que recorrían, toda el África del Norte, donde los camellos, tenían el lugar, de los barcos, y donde la arena, tenía la función, del ancho mar, también se vuelve, rutas interiores, la ruta de la Arabia Feliz, que era por donde, venían los inciensos, pasando por lo que hoy es Yemen, y atravesando, el cuerno del África, para llegar a todo el norte, del África, todo eso queda convertido, en mares interiores, porque, el océano Atlántico, conecta el mundo, de otra manera, y ese océano Atlántico, que va a conectar, el mundo de otra manera, y que va a abrir, las dimensiones, que nadie imaginaba, del planeta Tierra, lo van a controlar, los españoles, ni más, ni menos, y ahí, si se vuelven, realmente grandes, porque hay un momentico, en que controlan la Europa, controlan el océano, y están conquistando, paso a paso, el nuevo mundo, entonces, hay un momento, en que todo, 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 lo tienen ellos, en su mano, y esa es la época, de Carlos V, de Alemania, Carlos I, de España, que es el mismo man, entonces, en esa época, es que ellos son los dueños, de la jugada, pero fíjese, que entre los reyes católicos, entre Fernando Isabel, y Carlos V, que es el nieto de ellos, pasa apenas una generación, dos generaciones, y ya las dos generaciones, están montados, en el que imperio, eso es casi inmediato, la unificación, y el descubrimiento, digamos, el llegar a montar, un imperio de este tamaño, sucede, en muy pocos años, normalmente, toma muchísimo más tiempo, para los pueblos, llegar a desarrollar, un imperio del tamaño, que ellos desarrollaron, pero esto lo hacen, prácticamente, a toda, entonces, ya tienen todo eso montado, ahora, van a estallar, las guerras de la reforma, y las guerras de la reforma, van a convertir a España, en la Adalid, del catolicismo, y en la guardiana de la fe, y le van a dar, un lugar muy importante, dentro de todo, el turbulento, contexto geopolítico, de la época, pero, con la ventaja, de que no tiene, una división interior, profunda, como si tienen, los ingleses, y como si tienen, los franceses, el no tener, una división interior, profunda, porque ya, solucionó todo eso, ya se armó, con los que era, ya son los, ya están los que son, hace que ella, pueda seguir, todos los procesos, de conquista, mientras que los franceses, y los ingleses, se demoran, bastante más, en unificarse, y en llegar a crear, todos los procesos, de conquista, porque están, en profundas, guerras interiores, y eso le da, una ventaja a España, grandísima, en la América, porque los otros, están en la mitad, de la jugada, están cascándose, entre ellos, y España ya no, entonces, eso le da a España, la supremacía, y la va montando, en todos los procesos, de conquista, entonces, la reforma, en realidad, empieza, por, la crítica, de Martín Lutero, al sacro imperio, romano germánico, porque considera, que un poder temporal, un poder terrenal, de un reino espiritual, no es compatible, con el proyecto, cristiano, porque el proyecto, cristiano, era un reino, de otro mundo, un reino espiritual, y al poseer, semejante imperio, financiado, con indulgencias, y con, y con diezmos, se pierde, el propósito espiritual, eso lleva, a Lutero, a protestar, en los principados, alemanes, y ese es el origen, de la reforma, y esto va a involucrar, sin, de una manera indirecta, profundamente a España. En el momento, en que Martín Lutero, se revela, contra la condición terrenal, del poder, de la iglesia, en la tierra, porque propugna, por un reino espiritual, da origen, a un movimiento, enorme, a un levantamiento, campesino, que se va a conocer, como la reforma, ese movimiento, lo dirige Lutero, lo apoya a Calvino, lo apoya a Zwinglio, lo apoyan, una gran cantidad, de personajes, muy importantes, en Europa, y lo convierten, en otra religión, que es la religión protestante, ligados a esto, van a estar los suizos, van a estar los holandeses, van a estar, los ingleses, porque Enrique VIII, se monta en este paseo, no por fe, ni por profundo, desacuerdo, con el carácter, de la iglesia, sino porque, que no le dieron el divorcio, para casarse, con Ana Bolena, sus motivos, son políticos, estratégicos, y totalmente personales, pero esto, le va a dar, una proyección, al movimiento, muy grande, porque en el momento, en que Inglaterra, asume, la fe protestante, cambia, y altera, el equilibrio, de la historia, en ese momento, Lutero, va a traducir, la Biblia, al alemán, y al traducir, la Biblia, al alemán, va a crear, el idioma, como tal, el idioma, alemán, se cuenta, desde la traducción, de Lutero, de la Biblia, y se va creando, este mundo, entonces, todos estos pueblos, protestan, contra el rumbo, que ha tomado, la iglesia, como institución, en la tierra, porque esta iglesia, contra la cual protestan, es una iglesia, muy antigua, que ya tiene, muchísimo tiempo allá, y que se ha, eh, viciado, de todas las cosas, que los grandes poderes, suelen viciarse, cuando durante mucho tiempo, han gobernado, pero la iglesia de España, no ha, no ha tenido ese proceso, de desgaste, todo lo contrario, la iglesia de España, está en plena vigencia, está todo vapor, está poderosa, está renovada, porque significa, la unidad de España, el surgimiento de ellos, como Estado Nacional, entonces, no es Carlos V, el hombre cosmopolita, que conocía toda Europa, y que gobernaba de Flandes, el que va a enfrentar, esta coyuntura, es su hijo, es un hombre, taciturno, introspectivo, eh, monacal, austero, severo, Felipe II, Felipe II, a diferencia de Carlos V, al que le cabía, el mundo entero, en la cabeza, este tipo es, un hombre totalmente austero, y dentro de lo que va a ser, el monumento del escorial, el cuarto de él, es una cosita chiquitica, perfectamente, frugal, donde está una camita, que es como un catretieso, porque el tipo no quiere, formar parte, de ninguna vanidad, mundana, y es ese espíritu, monacal, de claustro, ese espíritu, que va a desarrollar, Felipe II, el que se va a meter, en la España profunda, esas mujeres, viatas, vestidas de negro, que se ven asomadas, por un risquicio, de las ventanas, observando, anhelantes, a todo el que camina, por el centro de la plaza, esa es la España, de Felipe II, esa España, que después se va a desarrollar, con esas grandes capuchas, y esos flagelantes, que salen en la semana santa, esa es la España, de Felipe II, esa España claustra, esa España espectral, es la de Felipe II, el hombre, se revela, contra la rebelión, de Lutero, y como la rebelión, de Lutero, se llama la reforma, el hombre, se llama la contrarreforma, la contrarreforma, es que España, se opone, a la rebelión, que en los países, del centro de Europa, se está dando, contra la iglesia, tal como estaba constituida, y España, se dedica, a defenderla, y convierte, la defensa, de la iglesia católica, una vez más, en su razón de ser, una vez más, porque, la misma conformación, del Estado Español, se dio, sobre la base, del proyecto católico, entonces, Felipe II, retoma, el proyecto católico, con la fuerza, y la vigencia, con que Isabel, y Fernando, lo montaron, para crear el país, y se vuelve, el Adalid, de la contrarreforma, y él es el que, él solito, representa, la contrarreforma, representa, la iglesia, católica, apostólica, romana, y la representa, contra la rebelión, protestante, la rebelión, protestante, divide a Francia, por dentro, porque dentro de Francia, hay una, importante, porción, de protestantes, que luego, van a ser aniquilados, en la, matanza de San Bartolomé, en tiempos, de la reina Margot, muy a su pesar, además, los ingleses, también, están divididos, porque, los escoceses, son en ese momento, unos son católicos, y otros son protestantes, es alrededor, del mundo católico, y protestante, que se van a crear, todas las guerras, que van a sacudir a Europa, en el siguiente periodo, y es la Irlanda católica, la que se sospecha, que unida con la España, católica, puedan en un momento, amenazar a Inglaterra, razón, por la cual, la Irlanda, queda sacrificada, por la historia, trenzada, en un conflicto, que ella no genera, pero que la atraviesa, totalmente, ese es el mundo, de Felipe II, y la fe, la defensa, del catolicismo, como doctrina, como principio, y como esencia, contra cualquier divergencia, es su credo, y él se vuelve, una vez más, un cruzado, y por eso, es el carácter, tan supremamente fuerte, que tiene la religión, en el nuevo mundo, por eso, la evangelización, es tan importante, porque eso va, en últimas, a justificar, toda la conquista, porque, lo que se va a hacer, desde el punto de vista, de las guerras, de la reforma, y de la contrarreforma, es extender la fe, hacia el nuevo mundo, es decir, darle una proyección, mucho mayor, a la fe del nuevo mundo, que es otra manera, de contrarrestar, los movimientos, de protesta, que se han, alzado, en contra, de la iglesia, católica romana, tal como estaba concebida, entonces, eso le va a dar, un papel protagónico, a España, en las guerras, de la reforma, un papel protagónico, en términos, de lo que significa, y de lo que, aquello, por lo cual, ella, aquello que ella representa, pero, no la despedaza, por dentro, como si despedaza, a Inglaterra, y como si despedaza, a Francia, las guerras, de la reforma, porque España, ya se unió, y está totalmente, cohesionada, en ese momento, en torno, al proyecto católico, los demás, no, como España, está cohesionada, tiene un ejército, tan fuerte, y se siente, defensora de la fe, pues, lo que está haciendo, es más, va, en últimas, a justificar, toda la conquista, porque, lo que se va a hacer, desde el punto de vista, de las guerras, de la reforma, y de la contrarreforma, es extender la fe, hacia el nuevo mundo, estas guerras civiles, lo que hace, es que se retarda, por eso, es que las colonizaciones, que se van a hacer, de Inglaterra y Francia, son ya, mucho más cerca, de 1600, mientras que las españolas, son de 1400, y 1500, porque, ellos se demoran, un periodo, mientras se unifican, se ponen de acuerdo, y definen, un rumbo religioso, para cada uno, de sus países, en cualquiera, de esas circunstancias, el mundo, está puestecito, en bandeja, para los españoles, ahí, todo les tocó propicio, en una época, en que fueron grandes, y en esa época, en que fueron grandes, va a surgir, una literatura, colosal, tan grande, como grande el imperio, que se conocerá, como el siglo de Orgo, esa literatura, tan maravillosa, que tienen, y las aventuras, en el nuevo mundo, y todo aquello, que les va a traer, la historia, lo que les depara, en la búsqueda, del dorado, en la inmensidad, de los andes, en la riqueza, del Potosí, en la exuberancia, de los pueblos aztecas, tanto como, en la mirada, de lo que va a ser, toda su aventura, por el mundo entero, y su gran literatura, y sus grandes, adalides, todo eso, el periodo, más floreciente, de su historia, antes de que se oculte, el sol, Inglaterra, le gane la batalla, los holandeses, le entorpezcan, los mares, y los ingleses, le terminen, disfrutando, las riquezas, que ella sacó, todo eso, su tiempo de grandeza, es lo que vamos a ver, en el siguiente programa, entonces, desde los espacios, de un mundo, donde no se ocultaba, el sol, desde la grandeza, de un hombre universal, que heredó, el mundo, como imperio, y de una nación, que recién unificada, se encontró, con un imperio colosal, casi sin imaginarlo, desde los espacios, de todo lo que esto abrió, en el imaginario, del mundo español, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo. Música, 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 Gracias por ver el video